Música Queridos hermanos estamos iniciando nuestra jornada hoy en este día en que vamos concluyendo esta primera partecita del tiempo ordinario estamos concluyendo con la octava semana del tiempo ordinario en este martes queridos hermanos ya nos preparamos comenzamos mañana nosotros miércoles de ceniza todo este tiempo que la iglesia nos ofrece para volver a repensar y entrar en lo elemental y fundamental que es celebrar la pascua del señor es decir nuestra propia resurrección hoy a través de la primera carta de San Pedro estamos en el capítulo 1 de los versículos 10 al 16 queridos hermanos la salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas lo que precedía en la gracia destinada a ustedes el espíritu de Cristo que estaba en ellos les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que se seguiría ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el espíritu se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo sino para el de nosotros y ahora les anuncia por medio de predicadores que les ha traído el evangelio con la fuerza del espíritu enviada del cielo son cosas que los ángeles ansían penetrar por eso estén interiormente preparados para la acción controlándose bien a la expectativa del don que les va a traer la revelación de Jesucristo que linda esta carta que nos prepara ahora que vamos a entrar desde mañana en el tiempo de la cuaresma esa resurrección, esa vida nueva dice que siempre fue indagada, procurada, hablada, llamada por los profetas eso era para ustedes eso es para nosotros en este momento en que Cristo ha vencido a la muerte y Cristo nos ha traído esa nueva vida desde mañana miércoles de ceniza a purificarse, a lavarse, a hacer un camino de salvación que nos llevará a esa vida nueva la vida de Dios, la vida de resucitados y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén